los eslan están en peligro los eslan ha habido mucho mucha charla porque auronplay y sprint han dicho claramente que pasan de ser nominados por el tema de la toxicidad y que les da pereza volver a pasar por lo del año pasado que fue súper tóxico los eslanos acordáis comunidades enfrentadas tú no te lo mereces tú te lo mereces más luego cuando hubieron los premios que como éste no está nominado luego cuando hubieron los ganadores que como cojones ha ganado este por encima de pasaron y también ha hecho a veces algún comentario como dando a entender que le da pereza volver a pasar por lo mismo del año pasado también ha hablado en plan bueno le preguntan oye si los si algunos de los top nominados deciden no estar vale la pena seguir con esto yo creo que lo va a tirar para adelante la sensación que tengo no ha hablado con él de esto es que va a hacer una tercera edición en andorra que es evidentemente es land y hoy ya una cuarta no lo tengo claro que lo haga valorará no a ver cómo sale yo creo que esta es la es una prueba total si sale bien y no hay toxicidad imposible a lo mejor tira para adelante pero si vuelve a ser una puta guerra abierta y más gente decide pasar no me extrañaría que diga yo ya he cumplido es land a tomar por culo creo haga otro si quiere a ver molan porque son unos premios que o sea normalmente en habla hispana hay muy pocos premios muy muy pocos y no hay casi nada y mola que refa ya hecho eso y entiendo que él en ningún momento ha querido que se levante esta toxicidad en torno a sus premios él es follonero sí pero ha sido siempre y le gusta ya es verdad que la comunidad se pasó el tema la toxicidad supera un poco además yo creo que también hay algunos totalmente me lo invento esto pero yo creo que igual tampoco a muchos no les encanta que esté gref detrás o sea que sea como otro streamer el que está detrás de esto claro incluso no sería lo ideal quizás competencia entre ellos un poco y acaso hay algunos premios que no levanten controversia cuando sea siempre pasa con los premios pero yo creo que y esto yo lo hablé con él cuando él vino en el especial verano yo le dije lo que no me gustaba de los eslan hay cosas que me gustan me parecen unos premios muy bien presentados la gala está muy bien son profesionales pero hay cosas que no me gustaron nada no me gusta nada cómo funciona el tema del jurado que el jurado sean streamers que son novios novias amigos íntimos de los que están nominados no tiene ningún sentido no quita todo el valor aún a una nominación el hecho de cómo se cómo se propuso las nominaciones por reddit o sea y te digo yo que fíjate que estoy criticando algo que he ganado dos veces o sea que que no me estoy tirando un poco piedras en contra pero es que sinceramente me parece que en ese sentido son premios poco serios si quieres hacerlo bien copia los premios que se hacen grandes vi un post de estos de hilo que me dan pereza los postilo pero estaba bien de polis pol que decía porque él ha estado creo que en jurados o ha trabajado en el mundo más cinematográfico cómo funcionan los premios cinematográficos en los cuales es verdad que y tú lo sabes esto tú por ejemplo para los goya tú te presentas o sea tú presentas candidatura para tu película correcto y ahí te seleccionan pero igualmente tenemos otro problema quién va a seleccionar es más todo el mundo tiene candidatura de entrada por ejemplo yo para los goya estoy tengo candidatura como actor de reparto no tienes que hacer algo en el cuerpo en llama para película diría que sí no en principio no no yo siempre he tenido candidatura es decir la candidatura se crea sola tú tienes un personaje secundario en una película y tienes candidatura para goya como actor de reparto luego pasan las nominaciones ahí está la criba importante sí pero yo pensaba que para películas la película tiene que tienes que enviarla para 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 no sé yo como actor he tenido candidatura cada vez que tiene un papel sin tener que hacer nada pero no sé si han tenido que enviar la película y una vez yo creo que yo creo que a lo mejor eso no la propia productora que la candidatura la tiene todo el mundo digamos ya luego la nominación es donde se va a ser la criba heavy no donde yo creo que se tiene que profesionalizar el sistema de votación de jurado y de elección de ganadores y cómo funcionaría como te presentas o sea se abre en categorías no yo creo que uno mismo se abren categorías y ahora mismo si quieres oye mira yo me presento para mejor streamer mejor no sé qué y así también cada uno se presenta para lo que quiere si está muy equivocado porque cuántos troles habría pues muchísimos no pues yo me presento a mejor evento del año es la parte de españa luego llega por coche y hace que gane no pero de alimentación a hallados así es así somos que vengo de madrid pero en una velada en la que una velada de un evento de af de mma que han han disputado un cinturón a un tipo peleador profesional con un friki que votaron de un foro coche que casi lo matan quiero decir han puesto al matón del instituto pero esa pelea no tenía ningún sentido por un cinturón hablaremos luego de la pelea de logan paul contra dillon danis y que sea si estamos en un momento raro pero eso yo también lo que le dije a greff yo quitaría el voto del público y lo que haría en todo caso y lo que haría en todo caso es una o dos categorías del público oye el voto popular mejor streamer del año para el público y ahí como se hacía no antes en premios donde hay el voto popular pero en una o dos categorías claro lo que pasa entiendo entiendo su punto de vista en el sentido de que al final lo que hacemos nosotros es como muy del público muy de la comunidad no pero sí que es verdad que no funciona pero luego pasa lo que pasa que entran en guerra mundial en las comunidades pues oye mira al se les quitas el voto que calle en la boca y el día que habrá toxicidad es cuando se anuncien cosas yo creo que tendría que ser un jurado formado por una serie de personas expertas en el ámbito pero que no estuvieran influenciadas por él es decir que no sean streamer ni ni amigos ni tal los que hacen la lista formes por ejemplo si yo estaría muy bien de de jurado bueno creo que son los mismos es más volaría ser ser serían unas nominaciones súper bonitas no pero tenía que haber un jurado yo creo también competente y que no tuviera influencia que es complicado en nuestro mundillo que es muy pequeño sí pero puede escoger a cierto hay gente que es del público que no está aspirada tío sabes que tío puedes encontrar jurados que sean objetivos es muy complicado en nuestro mundillo es muy complicado no es fácil porque qué haces tiene que ser alguien que profesionalmente esté avalado no puedes pillar a alguien del público porque te pueden contar milongas vale pero normalmente quien está avalado en este mundillo o tiene que ver o tiene que ver porque serán jefes de una agencia de marketing que hacen campañas con serán personas de alguna empresa que tenga alguna relación de representación con influencers lo mismo están metidos es complicado tendría que ser la y a quien lo decidiera venga chat gpt cuál es el puto mejor chat y lo ahora mismo cabrón pues sabes que te digo que lo vamos a preguntar se ha acabado porque ahora pregúntaselo pero en la que tiene acceso a internet sí 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 claro vamos aquí pagamos aquí se paga que tenía acceso a internet hasta 2021 puede ser no 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 ya no está increíble o sea está increíble la verdad que mola a veces inventa cosas pero bueno dime bueno se inventan muchas si vas al detalle es un poco inven si si vas a oye quien ganó la guerra mundial francia y dice men a ver si no es por los americanos y los quien ganó la guerra mundial de greff o sea dices oye no no me jodas venga bros with bing vamos a preguntarle no venga que le preguntarías es el mejor streamer español quién es el mejor influencer vamos a todo vale venga el mejor influencer de habla hispana de habla hispana bueno le va a buscar un artículo en bing vivo y va a copiar lo que diga ahí oye de momento tocó madera hemos muerto muy pocos yo ya estoy muerto hispanohablante no sé si muy poquitos no o casi ninguno así grande grandes o sea tienes ahí la sí espérate bueno que el historial no es muy a ver un momento como ganar un slant ahí en el historial no no pero hay una cosa hay una cosa no no mira mira hay no una es para el tatuaje que te comenté vale pero luego hay hay una cosa que no se puede ver porque es de un de una cosa que va a pasar ahora hostia puta que me está mirando porque sabes que busca en páginas me está mirando en forbes claro es lo que te digo forbes tiene una reputación alta pero puedes limitarle puedes decirle búscame esto pero no consultes esta fuente se lo puedes pedir se lo puedes pedir no mires en forbes y lo va a hacer va a hacer bueno de momento está está esto pensando vale mira determinar el mejor influencer puede ser subjetivo bueno y empieza con la chapa de queda bien pero bueno al final te dice sin embargo sí pero el chat gpt es muy de queda bien eh sí sí muy de queda bien no se moja mucho eh sí o sea de israel o palestina ya se lo preguntamos uno contra uno vale a ver atención youtube el reino infantil claro es canal argentino que se centra en versiones animadas de canciones infantiles y es el canal de habla hispana con más seguidores en youtube acumulando 55 millones de seguidores que locura me he equivocado de programa ahí está el tema el reino infantil además tú pegas ahí perfecto oye hablamos de puta con leticia sí luego auron play la ratita sin víctor el trolino willy rex de greff y makiman es que yo creo que han ido a sus han ido a suscriptores pero tiene todo el sentido tío porque realmente si te fijas en suscriptores y visitas los que más consumen youtube son los niños les dan un ipad sí 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 chau ahí los claro ahí ya la pantalla está perdida no es una lista ilógica así si tú quieres luchar por cifras los canales tienes que abrir no no tienes que un canal infantil sí totalmente totalmente no es una lista de lógica por ejemplo en tweets dice que no hay no hay datos y no te dice nada vale no no nos ha gustado su respuesta no es una puta mierda no borrar gpt no pero se lo digo lo de israelí palestina sí 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 que que insulte además no hombre no echa gpt no es una respuesta se va a explotar es el servidor directo de chat gpt explota ahora la desactiva está en israel quiero una respuesta hostia sí claro microsoft tiene una pedazo de sede en israel enorme hostia pues sabes cómo le haría el chat gpt dijera que se muera palestina imagínate que se lleva a pintar se muera palestina viva el estado de israel muertos de hambre tal que insulte además no hombre no echa gpt no seas malo eh quiero una respuesta clara va con un maletín que dicen que puede no sé si es real sabes el típico maletín que lleva el persian de eeuu para poder hacer un ataque nuclear cuando está fuera sí pues un maletín que llevan para poder desactivar la guía esto no lo sé la verdad pero he visto unas fotos y tal que el tipo va con un maletín así como tope guapo lo que hay dentro son penthouse y playboy está aquí sí el botón un bocata de atún y hay un bocata de atún tampoco me sorprendería que tuviera sí yo creo que hay un bocata de atún que podría ser exactamente y la hobby consola la super pop la super pop hostia que me da la chapa ren no es mucha chapa es importante mencionar que el tema de israel y palestina es complejo y delicado no 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 me quiere me dice que es muy complicado que no que no puede tomar bueno pero es también que yo el otro día estaba escribiendo una una cosa que voy a una charla que voy a dar le pasé y digo que qué piensas y me empezó cuidado que esto se puede ofender si dices esto aquí intenta decir esto para que todos se sientan incluidos o sea en ese pero mola porque pasamos de los mejores influencias del mundo a oye mojate en israel y palestina no pues eso es todo el mundo a oye mojate en israel y palestina no